Bueno, hace mucho calor en este lugar, pero ¿quién no ha visto la película Secretos en la Montaña, no? ¿Ustedes la vieron? Bueno, bueno. Yo desde que soy chico he ido al campo. ¿Quiere contar algo de Pucco? ¿Se acuerdan? ¿Quiere aprovechar la ocasión para contarnos algo? No, no, no voy a estar revelando en tibiasa esta voz. ¿A qué parte te referís? No, a esta hora no voy a estar revelando en tibiasa. No, yo le digo, históricamente los gauchos siempre fueron fieros, duros, violentos, se enfrentaban a duelo, ¿sí? ¿Ustedes vieron alguna vez en este marco, en este lugar maravilloso donde estamos un gaucho, pero aparte es amigo mío, yo le digo todo esto porque es amigo mío, un gaucho que tenga camisa rosa. Mamita querida, mamita querida. ¿Cómo anda, Ariel? ¿Todo bien? Todo bien, Hugo, todo bien. Pero me das unos pies bárbaros, pero para tirar, ¿sabés qué? Atajalas todas. Yo las tiro todas, yo soy el pato filiol. Yo soy el pato filiol. Atajalas todas. Ahora viene la contrapartida. Hola. Bueno, mi amigo, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Por qué rosa? Porque combina todo. Vamos por parte, dijo el descuartizador. En realidad eran colores firmes y lisos y de algodón, como notarán es algodón. Fresco para los 35 grados, ¿no? Claro, estaban frescos y aparte te cubre, siempre manga larga, generalmente porque te cubre el sol, por eso también las bombachas que, digamos, son más modernas, ¿no? Antes se usaba el chiripá. Pero el color rosa, el celeste, los colores fijos eran los del paño que venía de Europa, obviamente. No nos olvidemos que la grandeza, digamos, del río de la Plata, la diferencia del río de la Plata con el resto de la Argentina está dado justamente en esto. En el campo, en las estancias, en el vacuno, ¿no? El gaucho está relacionado directamente a la crianza del vacuno. Y tiene mucho que ver ese vacuno con la revolución industrial. En 1790, cuando es el gran momento de la revolución industrial que nace en Inglaterra, evidentemente es base textil. Y bueno, si nosotros le mandábamos el cuero, ellos no iban a mandar algo también para negociar. Y bueno, y era el paño. Y hoy en día, y este es un dato interesante, viste que, si yo te digo zaraza, que estás zaraza, ¿qué me decís? Estás zanateando, me entiendo. Bueno, la zaraza era la tela de algodón fuera lisa o fuera con dibujos, estampados, que venía de allá, de Europa. Impresionante. Ariel es una persona que, como pueden ver, sabe mucho de historia, pero quiero que me cuente de la historia de este lugar. Estamos en un lugar, precisamente, que tiene mucho para contarle a la gente. Unos colores que hoy pueden verse también así morados. Hablemos un poco primero de este lugar, de esta fachada, de este edificio, de esta estancia. Bueno, arranquemos. Muy bien lo explicado por vos, detalles estuvo muy bueno. El tema de la fundación allá por 1830, o la creación de este lugar. Pero lo interesante es el nombre, porque Bamba... La Bamba, ¿por qué no? La Bamba, la Bamba. Y uno dice, la Bamba... Para bailar la Bamba, ¿no? Claro, pero en 1830, calculo que no. Y después, la otra Bamba conocida por ahí es la Bamba Negra, ¿no? La serpiente que es africana, que es venenosa. En realidad, la Bamba, el origen es por una malformación de una palabra, o leerla al estilo español o gaucho, porque originalmente era Daba Amba, o Daba Jamba, que eso es lugar de reposo en idioma celta. De ese Daba Amba queda Bamba, o sea, B, A, B, A, H, A, M, B, A. Claro, se le saca la H, se achica, se lo castellaniza, por decirlo de alguna manera. Y le quedó la Bamba. Era mucho más práctico y quedó la Bamba desde esa época hasta la fecha. Bueno, aquí vemos una fachada impresionante. La cámara nos va a empezar a mostrar cosas que tienen que ver con el interior, porque el interior, yo le digo, si ustedes ven que por afuera es muy lindo, por dentro todavía es más. El comedor, por ejemplo, contanos. Bueno, el comedor es donde Guillermo, que es el encargado aquí de la Bamba, cena con los huéspedes. Convejamos que este turismo de estancia, por supuesto, acá a la Bamba de los Saldados. Y, por supuesto, a la noche los huéspedes cenan con el encargado. Si está el dueño, se ven con el dueño, evidentemente. Hay, previo al comedor, hay un hermoso living, que es un lugar como para tomar café, para relajarse, previo a la cena o después de la cena. Y eso está todo ambientado con propias cosas del campo, digamos, tradicionalistas, básicamente. Mucha paz y tranquilidad acá, sobre todo. Sí, sí, por supuesto. Esto es lo que tiene el campo, ¿no? A lo mejor quienes visitan el campo es lo que buscan, la paz y la tranquilidad. En realidad, las estancias en sí son lugares de trabajo, ¿no? Quienes están a diario en la estancia están trabajando. Sin embargo, quienes vienen a visitar buscan esto, la paz y la tranquilidad. Y es lo que encuentran, obviamente. Ya hablamos del comedor. ¿Qué otras cosas hay adentro de este edificio? De este edificio, bueno, como te decía, el living que tiene todo lo que está adornado, realmente con un poncho mapuche en una de sus paredes, se pueden ver obras de artes. También lo que es interesante es que en cada una de las salas que tiene acceso quienes visitan la Bamba, hay libros. Libros relacionados a la historia argentina, relacionados al tradicionalismo, relacionados a... ¿Don Segundo Sombra en esta zona no puede faltar? Don Segundo Sombra no, evidentemente no. Ni Don Segundo Sombra, ni todo lo que esté relacionado a la historia de los Wiraldes. Y a la historia argentina en general, Hugo. Porque vos sabés que nosotros hablábamos de 1830, la Bamba, la creación de este lugar. Originalmente, antes había sido una posta, si no bien dentro de las postas legales, por decirla de algún modo, las postas aquellas que eran reconocidas por los caminos de posta, si era una posta para aquellos que viajaban, porque el camino que tenemos frente a la Bamba era el camino real. Y eso significó que pasara mucha gente. Y de hecho también por San Antonio de Areco también, ¿no? Claro, claro. Diego, te estamos escuchando. Si querés, por supuesto, preguntar algo. Ariel, aquí te escucha. Hola Ariel, ¿cómo te va? Preguntarte si tenés idea del origen del nombre, porque tengo entendido que está vinculado al lunfardo irlandés. Entonces, con tanta historia argentina, te quería preguntar si este dato era cierto y si tenías conocimiento del porqué. Sí, 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 por supuesto. La realidad es que esta es zona de irlandés. El pago de Areco es zona de irlandés, es de principio de 1800. En la otra zona grande de irlandés es Venado Tuerto, por ejemplo. Pero, digamos, acá el pago de Areco hay muchos irlandeses y se dedicaron al campo, básicamente. Entonces, obviamente, el idioma irlandés está basado en el idioma celta. Y sí, Daba Amba o Daba Jamba significa lugar de descanso, lugar de reposo, que en definitiva es lo que es hoy en día. Pero, mirá qué visión, ¿no? Hace casi 100 años atrás, 200, perdón, 200 años atrás, te decía Daba Jamba. Con lo cual, ya tenía una mística, evidentemente, este lugar. En 200 años casi, me imagino que un montón de gente famosa. Yo mencionaba en el arranque a Gardel, también hablaba de películas como Camila. Me imagino que debe tener mucha historia relacionada a los famosos, al arte, a la cultura. Sí, sí. Evidentemente, ¿por qué Camila? Por el color. O sea, ya nos da una idea. 1830, época después de las guerras de la independencia, después de aquel 1810 y hasta el 20. Digamos, de 1820 a 1850, época federal, época de caudillos. ¿Y cómo te identificabas? Y con el rojo. El rojo que vemos aquí era el rojo federal. Entonces, Hugo, era un poco también tener bien pintado que te reconocieran de qué lado estabas. Y a lo lejos se veía el color. Y a lo lejos se veía el color. Entonces, ese es el significado del rojo. Y como Camila fue un hecho real que sucedió en época de Rosas, bueno, una historia maravillosa, parte de eso se filmó aquí en este lugar. ¿Por qué? Porque básicamente, más allá del color que se conserva, que es el color federal, el color rojo, también por una cuestión arquitectónica. El mirador, que vos bien comentabas allí arriba, es parte del estilo colonial pampeano, que es la galería y el mirador. Espectacular. Ariel, gracias por cortarnos apenas un poco la historia, porque es realmente muy, muy rica la historia de este lugar maravilloso. Gracias, por supuesto, nos vamos a quedar abusando un poco de la amabilidad de todos ustedes. Gracias. Gracias a vos, Hugo. Y bueno, un lugar espectacular. Y cuando quieran, charlamos de historia largo y tendido. Gracias.